La coordinación de esto ahorita, Reconco, abogado, ahorita no hay... No, hermano, tenemos un mes de estar en esto. No, en un mes ya tenían que tener la solución. Fuertes reclamos se dieron este día entre miembros de la Corporación Municipal y los representantes de las diferentes cámaras. Es una reunión convocada por la Comisionada de la Reconstrucción Nacional por el atardado que ha sido la respuesta a los problemas de circulación vial en la ciudad, sobre todo que hace más de tres semanas atrás que les había dado a conocer cuál era el camino a seguir. Todavía estamos en incertidumbre porque hemos tenido muchas reuniones y las acciones no se han visto y yo creo que es una falta de coordinación de la parte local, del gobierno local. El alcalde tiene que tener ese liderazgo de coordinar y yo creo que no se ha tenido. Esperemos de que también se den las condiciones a partir de hoy, que es lo que nosotros estamos pidiendo como sector privado. Hoy se ha hablado que prácticamente la misma agenda que tenemos fue hace 15 días, hace tres semanas y no se pudo concretar las autoridades, trabajar en el tema de señalizaciones, en el tema de ordenamiento, en los horarios de a qué hora se va a detener el que se habían establecido de 4 a 7 de la noche poder contener un poco el equipo pesado. Por su parte, el regidor Mauricio Cali lamentó la no presencia del alcalde Jerry Sabio en tan importante reunión, ya que él es la máxima autoridad de la ciudad y quien puede tomar decisiones para encontrar las soluciones. Sí, realmente que ahorita discutiendo el tema del tráfico, el cual se puso un poquito complicado porque terminamos en lo mismo. El alcalde, como líder de esta ciudad, es el responsable de haber gestionado para que los horarios cambiaran y que la empresa de transporte pesado pudiera tener un horario específico. Pero no este busigalpa tiene que hacer la solicitud, si no son ellos los que viven aquí, sino que es directamente de la alcaldía municipal, el cual no se ha dado. El regidor Germán Cruz también señaló a los de la empresa privada de no querer cooperar con la solución del problema del congestionamiento, ya que se han opuesto a las medidas que ellos han querido tomar, sobre todo con el transporte pesado. Pero sí algunos compañeros de los que están ahí, de la Cámara de Comercio, los del Andy, la vez pasada que se dio esa propuesta, yo lo hice en una reunión de Zoom, de que modificáramos los horarios para la maquinaria pesada. Al final dijeron que nosotros estábamos en contra de la economía y que íbamos a parar la economía y el desarrollo. Ahora me agrada escucharlo, de que sí están de acuerdo, de manejar dos diferentes tipos de horarios y el único inconveniente es presentar la modificación del PCM. La comisionada de la Reconstrucción Nacional, la abogada Mabel Sander, nos manifestó que ellos están en la disposición de apresurar los procesos para encontrar una solución definitiva al problema, como es la reparación del puente Saopín, ya que hasta el momento solo lo que es el vado es lo más seguro. Porque sabemos que con nuevas lluvias, también estas soluciones necesitan cambiar y adaptarse. Entonces estamos justamente en ese momento de poder hacer estos cambios y adaptaciones y nos acompaña el representante de Invest de Atlántida para poder tener también la perspectiva técnica, presupuestaria y también de la ciudad de La Ceiba, que están aquí los actores relevantes que nos acompañan, que ustedes vieron. En Cámaras, René Díaz, quienes informan.